Vamos a hablar de cómo ha cambiado Chile, cómo han cambiado nuestros hogares. Hoy en nuestro país hay más de un millón de hogares en los que vive una sola persona, por lo que los hábitos de consumo de este creciente grupo ha cambiado la forma en que el comercio ofrece sus productos. ¿Cómo son y qué compran? Loreto Álvarez nos cuenta. Hace tres años se fue a vivir solo en la comuna del Monte. Trabaja de paramédico en Santiago, por lo que a veces pasa a descansar al departamento de su hermano. que también vive solo. Acá Nicolás nos muestra cómo, dónde, qué sí y qué no compra alguien que compone un hogar unipersonal en Chile. Todo congelado. Todo congelado. ¿Para qué dure más? Cosas más que nada que se puedan preparar rápido. Porque tampoco tiene mucho tiempo. ¿Compran detergento, no? Eh, no. Para eso está la lavandería del edificio. Por lo general abusamos de la comida que está preparada allá. Nicolás y su hermano son parte de las personas que viven en un hogar unipersonal en Chile que se dispararon en los últimos 15 años. Según los últimos datos del censo, pasaron de poco más de 480 mil a superar el millón y ya representan casi el 18% de los hogares en nuestro país. Otro dato, le hace el quite a los supermercados. Ocupamos muy poca comida, entonces aprovechamos de ir a los negocios chicos para abastecernos solamente durante el día. No solo varía la cantidad de lo que compran, sino también dónde y qué consumen. Para aprovechar el tiempo y para evitar cocinar solo para uno, Nicolás, por ejemplo, prefiere comprar comida preparada. Quiero una colación. En este local reconocen el aumento de hogares habitados por una sola persona. Comenzaron como restaurante, pero se dieron cuenta de la demanda de personas como Nicolás o adultos mayores que viven en el sector. Y hoy ofrecen servicio para llevar y delivery. Como comerciante, en realidad lo es como una oportunidad. O sea, yo tengo dos repartidores ahora. Me meto a partir uno y reparten mucho. ¿Concentrado hay gente que vive sola? Exacto. Que llaman incluso que no pueden salir a buscar por tiempo. No es el único negocio que se ha tenido que adaptar. ¿Alguna vez has comprado algún kilo de algo en frutas, en verduras? No, la verdad que no. Algo impensado hace un par de años atrás para Héctor, que lleva medio siglo como feriante. Dice que antes se veían familias más numerosas que compraban varios kilos por producto. Ni pensar en vender una sola unidad. Ahora el negocio ha cambiado. Antiguamente se vendía solo por kilo, no vendíamos por unidad. Y ahora hemos tenido que adaptarnos al sistema de que la gente compra una unidad. Van al trabajo y pasan para la colación, se compra una manzana, una pera. Margarita era de las que compraba por cajón. En su casa vivían seis personas, hoy que formó un hogar unipersonal. Cuenta que incluso comprando poco le sobra fruta que lleva donde sus hijas para que no se pierdan. Y también cambió el lugar donde compra. ¿Cuántas veces va al supermercado? No, una vez al menos más, y no voy más. ¿Y antes cuando estaba con su hija? No, y te iba constantemente. Miren que ya no tengo en cuenta cuántas veces iba, pero iba montones de veces. Una de las preguntas que nosotros hacemos en el Chile 3D es la visita a ciertos lugares de compra. Lo que vemos es que en términos generales, en los lugares de compra más tradicionales, estos hogares unipersonales los visitan menos. Es decir, ellos van menos al mall, al supermercado, al almacén, a la feria, que los otros tipos de hogares y que eso probablemente también tiene que ver con que es un consumo más restringido porque es solamente para una persona. No solo aumentó el número de hogares unipersonales en Chile, también bajó el número de personas por hogar. Si en 2002 llegaba un promedio de 3,6, el último censo indicó que son 3,1 habitantes.